Yo me acuerdo cuando estaba con tu yo y tu me prometiste que no me abandonarías No me llevo aquí, esa puerta se cerró y ojalá nunca se abra Mira, que te perdone Dios y yo nuevamente confío en tu palabra Yo me acuerdo cuando estaba con tu yo y tu me prometiste que no me abandonarías Yo me acuerdo cuando estaba con tu yo y tu me prometiste que no me abandonarías No me llevo aquí, esa puerta se cerró y ojalá nunca se abra Mira, que te perdone Dios y yo nuevamente confío en tu palabra Explícame, Roland Me inspiras propiesos, me inspiras tus besos Los hijos ya no me hacen sentir nada, ya te beso Por eso me hablo como tú y prefiero que seas tú Llévatelo todo, yo te lo regalo Yo me acuerdo cuando estaba con tu yo y tu me prometiste que no me abandonarías Yo me acuerdo cuando estaba con tu yo y tu me prometiste que no me abandonarías Yo me llevo aquí, esa puerta se cerró y ojalá nunca se abra Oye, que te perdone Dios y yo nuevamente confío en tu palabra ¡Quiero verte! Moso, sírveme las copas Moso, sírveme tú me decís que ya no puedo más con esa niña como me tiran piedra y le regan rosas Eso A vez resulta ser que lo que me dijiste fue como me dijiste solo por el rumbo A vez resulta que te me miran como fieras Y ya no soy tu marido, vamos a solas vivir a ti y me gustan. Yo me acuerdo bien, yo me acuerdo que estamos con yo y tu mano me diste que no me va a dar. Yo me voy a decir, esa puta es este rollo que no lo que se haga. Que te perdone Dios y yo nuevamente cumpliré tu palabra. Dicen que el ser humano es el único animal que profesa con las mismas piedras dos veces. Pero no crees que te parece, porque... Por retirosas, de boteras, de chisteras, tachonesas. Por retirosas, de boteras, de chisteras, tachonesas. Suavecito, suavecito. Por retirosas, tachonesas, tachonesas. Ok. Ya no me miro en parte de la cara, yo no tengo que estudiar en la cantera. Tachonesas, tachonesas, tachonesas. Tachonesas, tachonesas, tachonesas. Tachonesas, tachonesas. Tachonesa, tachonesa.